Mi nombre es Cristian Sánchez, también soy de Guatemala como Francisco y el día de hoy estoy acá para compartir con ustedes acerca de marketing digital del lado de automatización antes de empezar solo les quiero consultar quienes de ustedes ejecutan campañas de marketing digital en Facebook en Google usan landing pages perfecto, estamos en la sintonía correcta ¿alguien alguna vez ha hecho temas de automatización aparte de email marketing? ok, buenísimo cualquier duda que tengan entonces las vamos a resolver y me pueden ir preguntando y vamos resolviendo bien, primero que nada cuando hablamos de automatización estamos hablando de tareas que generalmente las ejecutamos igual repetidas ocasiones y lo que necesitamos es optimizar estos procesos por ejemplo, muchas veces tenemos un borrador que le enviamos a nuestros clientes y solo lo estamos copiando, pegando y cambiándole el nombre ese es un tema bastante sencillo y es un ejemplo bastante claro de cómo podemos ir automatizando algunos procesos bien, antes teníamos un modelo de ventas relativamente deficiente pero era lo que estaba adaptado para nuestra época hoy todos interactúan a través de redes sociales todos interactúan a través de campañas de publicidad en digital y esto obviamente nos lleva a obtener una mayor cantidad de datos antes lo que hacíamos era llamar a los clientes, estarlos molestando no entendíamos en qué punto de nuestros procesos debíamos llevar a cabo una llamada o enviar un correo, etc. ¿A cuánto les gusta que el banco lo llame el sábado por la tarde? Nadie, verdad, nadie entonces, ahora con el nuevo modelo tenemos redes sociales desde diferentes puntos Twitter, Facebook, Instagram, etc. pero también tenemos un tema que va más allá que es el lead nurturing que es estar educando a nuestros clientes o a nuestros posibles clientes para que se sientan identificados con nuestro producto o servicio de esta manera los llevamos a través de un proceso y obtenemos que ejecuten una acción que nos dejen sus datos, que den una llamada que dejen su correo electrónico o que nos escriban datos bastante interesantes que también podemos compartir es que el 80% de las empresas líderes a nivel mundial están utilizando automatización de marketing digital también tenemos otros datos interesantes que el 14.5% de empresas ha incrementado su productividad a través de esto y también el 70% incrementa la velocidad del ciclo de venta esta parte es bastante interesante porque lo que sucedía es que perdíamos demasiado el tiempo antes estábamos detrás del cliente no entendíamos que era lo que el cliente quería ni en el momento que lo quería y por ende nos equivocábamos y lo llamábamos en la parte del proceso equivocado ¿Qué herramientas necesito primero que nada para poder llevar a cabo las automatizaciones? vamos a hablar de software y cuando hablamos de software no necesariamente estamos hablando de algo muy complejo podemos hablar de un servicio en la nube podemos hablar de una herramienta que instalemos en nuestro propio WordPress podemos hablar de muchas cosas cuando hablamos de software muchas veces sentimos de que solo si tenemos conocimiento de programación o de IT podemos interactuar y eso no es así les voy a mostrar algunas herramientas al final para que ustedes puedan también empezar a utilizarlas para la automatización básicamente nos basamos en cuatro puntos a través de utilizar un software ya sea en la nube o desde nuestros servidores automatizar y analizar los procesos de marketing el segundo punto sería comunicar de manera controlada y es algo que nos pasa muy a menudo por ejemplo vamos a un banco o vamos a comprar una casa un apartamento y no sabemos en qué proceso estamos nos enteramos hasta el final que nuestro proceso fue válido o nuestro proceso simple y sencillamente terminó mal pero no tenemos un seguimiento respecto a lo que está sucediendo y muchas veces esto molesta al usuario ¿cuántas veces ustedes no han ido a algún lugar? y nunca les informaron nada hasta que se llegó a la fecha y cuando se llegó a la fecha que les dijeron simple y sencillamente su proceso no estaba entonces la idea de esto es poder ir alimentando estas opciones el punto tres generar respuestas automáticas cómo podemos comunicarnos con nuestros usuarios de manera automatizada ¿cuántos de ustedes han utilizado chatbots? ¿han utilizado ManyChat? perfecto ManyChat en lo particular a mí me resulta muy interesante porque les da muchas opciones que los permiten ir guiando a través del proceso del cliente por ejemplo pueden responder dependiendo de la palabra clave que el usuario escriba por ejemplo alguien está buscando un apartamento en Chapinero entonces cuando la persona consulta acerca de apartamentos en Chapinero el bot le responde que los apartamentos que están disponibles o por ejemplo si somos una inmobiliaria y trabajamos diferentes tipos de propiedades apartamentos casas terrenos oficinas lo que sea podemos consultarle al usuario qué es lo que está interesado en qué zona y desde qué precios eso se llaman secuencias básicamente en algún punto no interactuamos tanto con el usuario a través del chat sino que lo hace el bot podemos educar al bot para que responda en base a palabras clave o podemos educar al bot para que responda en base a secuencias de esa forma podemos tener una conversación bastante fluida y para el usuario tampoco va a ser muy evidente que no le está contestando una persona entonces podemos interactuar con esto el punto cuatro podemos organizar todos nuestros leads para que entender de dónde viene por ejemplo uno de los problemas que sucede más a menudo es que el usuario invierte en Facebook invierte en Google invierte en Twitter en Instagram y efectivamente la empresa está vendiendo pero no sabemos exactamente cuál de los medios es el más eficaz entonces el cliente comete el error también muchas veces de decir como estoy vendiendo no me interesa de dónde estoy vendiendo más sin entender que muchas veces podemos optimizar el presupuesto y enfocarnos en la red que de verdad esté siendo eficiente bien distribución de contenido trifecta esto no necesitamos mayor entendimiento simple y sencillamente entendemos que una distribución trifecta es todo lo que hacemos en base a tres distribuciones medios pagados medios propios y los medios ganados los medios ganados por ejemplo son todos aquellos medios que escriben acerca de nuestros productos o servicios medios a los cuales no les estamos pagando para que nos enlacen y por ende son un tema de referencia los medios pagados son todo lo que ejecutamos a través de campañas de marketing digital como Facebook Google Instagram entre otros y los medios propios que es el contenido que normalmente generamos nosotros por ejemplo nuestro Facebook nuestro sitio web nuestras campañas de email marketing entre otras cosas entonces el problema es que tenemos tantos medios hoy en día de donde obtener información que se vuelve bastante complicado no sabemos si vino del sitio web no sabemos si vino de la campaña publicitaria no sabemos si vino de un medio referido entre otros al tener tanta información o tantos datos se vuelve complejo poder transformar estos datos en información entonces hoy en día contamos con diferentes fuentes de información generalmente nosotros nos basamos en seis procesos principales que es identificar los datos que es lo que tenemos o que es lo que queremos por ejemplo si solo vamos a enviar email marketing posiblemente no nos haga falta pedirle el número de teléfono al usuario pero si estamos vendiendo un servicio más directo o una propiedad nos interesa saber el número de teléfono de esta persona entonces al tener la información o saber qué información en la que necesitamos va a ser mucho más factible poder analizar esta información posteriormente el punto número dos es la recopilación y el almacenamiento ¿a qué me refiero con esto? ustedes captan estos leads a través de su sitio web o a través de formularios de Facebook o dentro de cualquier otro medio como un chat etcétera y es importante poder recopilar esta información porque si no empezamos a tener información por todos lados ¿cuántos acá tienen un sitio web en WordPress? perfecto ¿cuántos reciben leads en su sitio web? levanta la mano ¿quién tiene ese formulario de su sitio web amarrado a un email marketing? perfecto entonces ya estamos en la sintonía el punto número tres es transformar esa información ¿a qué me refiero con transformar? es empezar a entender explorar limpiar los datos y poder agruparlos por ejemplo una agencia de turismo vende diferentes tipos de tours entonces nos interesa entender qué clientes pidieron un tour en Medellín un tour en Pereira un tour en Manizales un tour acá en Bogotá etcétera entonces a medida que agrupamos esa información nos es más fácil poder entender qué cliente es el que tenemos y cómo vamos a empezar a educarlo el punto número cuatro es visualizar y tomar las decisiones ¿cuántos de los que están acá toman las decisiones de lo que obtienen en sus campañas digitales? ya somos menos ¿verdad? entonces a medida que aprendemos a visualizar esa información entonces nuestros clientes también pueden tomar mejores decisiones como les decía un cliente muchas veces está contento porque está vendiendo pero el hecho de que está contento porque está vendiendo no significa que las cosas se estén haciendo bien se pueden mejorar entender de dónde se está obteniendo mejor rentabilidad de las campañas de Facebook o de las campañas de Google o un error muy común que todos cometemos es que pautamos desde Facebook Business y automáticamente las campañas que hacemos para Facebook también aparecen en Instagram entonces empieza a ser un poco complicado de medir la idea de esto es que podamos tener las cosas separadas y entender mejor cómo es que funcionan y el último punto que realmente es algo que muy pocas personas hacen casi todas se quedan en el punto número 4 y es la automatización empezar a entender cómo funciona nosotros hemos trabajado con diferentes agencias inmobiliarias con diferentes agencias de turismo concesionarias de vehículos y en muchas ocasiones los procesos que ejecutamos son bastante optimizadores de tiempo porque no interactúan tanto con el usuario por ejemplo me corrigen pero creo que acá en Bogotá hay una expo casa ¿no? ¿alguien sabe? ¿alguien ha comprado apartamento o casa o algo ¿no? ¿si? listo entonces este año nosotros trabajamos expo casa en Guatemala y era súper complicado porque cada inmobiliaria quería estar subiendo sus promociones quería estar subiendo sus proyectos inmobiliarios entonces tener un community manager que hiciera eso detrás dos, tres semanas antes del evento era bastante complicado porque eran 70 proyectos 200 promociones etcétera entonces lo que hicimos es que los clientes hicieran el trabajo por nosotros lo que hicimos fue simple y sencillamente automatizar formularios darles a ellos las instrucciones y cuando ellos subían esa información automáticamente la guardábamos en el sitio web y la publicábamos en las redes sociales si una imagen no cumplía con los requerimientos entonces eliminado pero a medida de lo posible hicimos que ellos hicieran el trabajo de postear por nosotros sin saberlo entonces nos ahorramos muchísimo tiempo con esto y logramos estar a tiempo con el evento bien funcionalidades hay muchas pero creo que una de las principales es el Inver Marketing es lo que más utilizamos hoy en día y es lo que más conocemos como posiblemente una automatización pero también tenemos todo el tema del Invertering por ejemplo cuando un usuario ingresa a nuestro sitio web nosotros podemos etiquetar a ese usuario con un porcentaje o un punteo a medida que este usuario lee un artículo o ve nuestro servicio podemos irle sumando puntos ¿para qué nos sirve esto? para entender si el usuario de verdad es un cliente porque muchas veces cometemos el error de que porque el cliente nos dejó perdón el usuario nos dejó cierta información nos va a comprar pero realmente no conoce nuestro producto hoy en día cualquiera abre el formulario en Facebook y le da a enviar sin saber qué es lo que está haciendo entonces a medida que le vamos educando vamos comprendiendo las necesidades del cliente y entendemos si de verdad es un potencial comprador el otro punto también sería la parte de la automatización en secuencias como ya les decía no solo en correos electrónicos estamos también en los chatbots el social media marketing la parte de optimizar landings formularios y CRM ¿alguien ha utilizado Hotspot Pipedrive o algún otro CRM? ya son menos entonces mi pregunta es cómo organizan toda la información que les llega desde redes sociales entonces alguien de los que no levantó las manos me puede decir ¿cómo organizan la información de sus campañas de marketing digital? ¿sí? ¿perdón? ok de email marketing ¿cierto? perfecto ok perfecto ¿alguien más? Salesforce ¿sí? pero básicamente es un CRM ok perfecto y también tenemos toda la parte de remarketing ¿cuántos han utilizado remarketing en sus campañas? perfecto bien la parte de remarketing es muy interesante porque nos permite conocer lo que les decía guiar a los usuarios y entender si de verdad son potenciales compradores por ejemplo nosotros hemos utilizado muchas campañas de video y si el video es por ejemplo de 15 segundos no consideramos a un posible comprador si solo vio los primeros 5 lo que hacemos es que a partir del segundo 10 ejecutamos un público personalizado en Facebook y si el usuario vio hasta el segundo 10 entonces ya le empezamos a mandar otro tipo de campañas ya sabemos de que de verdad se tomó el tiempo porque 10 segundos en internet es mucho tiempo entonces si se tomó el tiempo de hacerlo empezamos a mandarle posiblemente promociones o algunas otras aplicaciones ¿cuántos han comprado en Amazon? pero ahí si sube la estadística ¿cierto? entonces les ha pasado que entran a Amazon ven un producto y luego cuando van a Facebook les aparece el mismo producto entonces esa es una forma de hacer remarketing entonces hoy en día todo está rastreado decir que nos estamos ocultando algo es mentira entonces así es como funcionan todos estos algoritmos ¿qué es lo que sucede? muchas veces lo dejamos de lado y no lo implementamos en nuestros propios productos o nuestros propios servicios hay una herramienta muy interesante que se llama Segment Segment les permite rastrear a sus usuarios mediante una cookie ¿y qué es lo que sucede? hasta que el usuario no llena un formulario no obtenemos información completa pero supongamos el usuario entra hoy al sitio web mira nuestros productos mira nuestros servicios mira el blog en este momento no sabemos quién es no sabemos cómo se llama ni su correo electrónico ni nada pero este usuario regresa dentro de 15 días y decide llenar la información del formulario en el que le consultamos sus datos Segment lo que hace es que convierte automáticamente lo que el usuario vio desde hace 15 días para hoy lo convierte con nombre y apellido entonces ¿podemos realmente saber el usuario que vio desde hace 15 días para acá y entender qué es lo que le interesa ok si no lo que lo que hubiera sucedido en este punto es que recibimos información pero desconocemos que este usuario antes entró a nuestro sitio web o desconocemos que este usuario antes vio nuestros productos o nuestros servicios bien tenemos diferentes ventajas obviamente eficiencia podemos ganar tiempo obviamente podemos hacer gestión comercial y tener una mayor efectividad lo que nos ha sucedido por ejemplo en el caso de inmobiliarias es que un usuario solicita información de un apartamento en específico el ratio de venta incrementa porque lo que sucede es que ustedes piden información y les envían todo y al final lo que hacen es confundirlos cuando ustedes le preguntan a un usuario qué producto qué servicio es el que quiere pueden saber exactamente qué enviarle y esto generalmente se llama paths o caminos que uno genera dependiendo de la respuesta del usuario por ejemplo tienen el sitio web y le preguntan al usuario correo electrónico número de teléfono su nombre y en qué tipo de apartamento está interesado dos habitaciones tres habitaciones estudio lo que sea entonces lo que hacemos es que capturamos esa información y en base a la respuesta que él dio le enviamos la información correcta qué sucedía antes alguien pedía información y le enviaba la información de todo dos apartamentos tres apartamentos estudio y obviamente ya empezábamos a confundir al usuario entonces para esto también se puede utilizar una herramienta bastante sencilla que se llama Zapier no sé si alguien aquí la ha utilizado bien, perfecto ¿cuáles son los mitos? bueno se hace una sola vez esto es totalmente mentira o sea cada vez que nosotros empezamos a optimizar procesos es necesario que también vayamos aprendiendo para entender cómo podemos ir mejorando empezamos conociendo a nuestros clientes y vamos sabiendo que ellos tienen diferentes necesidades y es importante ir modificando ciertas reglas de nuestros procesos solo sirve para email marketing como les decía también al principio sirve para un montón de cosas las funcionalidades que veíamos interactuar con el CRM hacer campañas a través de remarketing entre otras cosas y la automatización es para robots aquí hay algo bien sencillo y es algo que siempre también suelo utilizar muchas veces hablamos de bots pero realmente lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar secuencias y entender cómo responderle al usuario a la medida que ustedes se sienten que un robot les está atendiendo pierden el interés cuántos de ustedes no han llamado al banco y les dice para comunicarse con el sector financiero marque uno para comunicarse con no sé qué marque dos para hablar con un operador marque cinco marcan el cinco cierto o sea es muy complicado que de verdad sigamos todos esos patrones porque no nos sentimos atendidos los latinos somos así no somos ni americanos no somos ni europeos queremos hacer sentir que nos están atendiendo que se están haciendo responsables de nuestro servicio y como les decía hace un momento nosotros hemos utilizado chatbots para hacer secuencias para guiar al usuario no tanto para hacerlo sentir tonto o que uno no lo quiere atender sino que de verdad es un proceso que está pensado y es útil todo es spam también es mentira a medida que aprendemos a utilizar el lead nurturing también entendemos que hemos ido educando a nuestro cliente y si le hemos seguido enviando información es porque él ha mostrado interés no lo hemos no le hemos seguido enviando 15% de descuento 10% de descuento compra hoy y te llevas la camioneta gratis una cosa por el estilo porque son promociones que no le interesan él no ha estado viendo nuestro sitio web no ha estado interactuando con nuestros productos o con nuestros servicios bien como hablábamos el software simple y sencillamente es un software que nos ayuda a manejar toda la información de nuestros clientes o de nuestra data de nuestra analítica y hay diferentes tipos de CRM por ejemplo CRM de operaciones de colaboración y sobre todo basado en analítica el basado en analítica generalmente le sirve a las personas que toman decisiones las personas que toman decisiones no les interesa si entraron 100 leads por ejemplo sino cuántos de esos leads compraron y entonces en base a eso entender qué es lo que se tiene que hacer ejemplo estamos invirtiendo 100 dólares en una campaña y obtuvimos 100 leads perfecto podríamos decir que cada lead nos costó un dólar pero realmente cuántos compraron dos dólares entonces perdón dos personas entonces invertimos 100 dólares para que dos personas compraran acá tuvimos un dato interesante con una agencia de turismo que más o menos su ratio de conversión era ese dos clientes por cada 100 dólares pero los tours que vendían costaban 80 y cada cliente les estaba costando 50 no era rentable entonces ya les voy a explicar qué fue lo que pudimos hacer con estos clientes el CRM en colaboración está basado en que interactuemos por ejemplo de un proceso de ventas que está cerrada la venta y ya estamos trabajando estamos facturando al cliente podemos seguir con un proceso más enfocado al seguimiento un ejecutivo de cuentas por ejemplo entonces el mismo cliente se puede observar desde diferentes puntos de vista e interactuar con diferentes usuarios dentro de la empresa de tal forma que sepamos quién es el que vende pero también quién es el que le da seguimiento y posiblemente quién es el desarrollador que está ejecutando las cosas y el CRM basado en operaciones que este es más en el día a día estar alimentando los datos estar alimentando diferentes opciones de información pero realmente no obtenemos mayores resultados de esto también tenemos diferentes herramientas para automatizar como les decía tenemos Hotspot Infusionsoft Pardot que mencionaban por ahí entonces la estadística es bastante amplia hay un punto aquí en particular porque Hotspot se ha hecho más fuerte en la parte de CRM y es porque el CRM es gratis ustedes pueden registrar en Hotspot y les da el CRM totalmente gratis donde está el truco donde está la trampa donde está el secreto que luego les empiezan a ofrecer más servicios entonces nosotros hemos aprendido a descentralizar los datos por ejemplo Hotspot puede hacer todo lo que hace mi sitio web puede hacer todo lo que hace Zapier puede hacer muchas otras cosas pero obviamente es más caro entonces si aprendemos a integrar diferentes herramientas podemos hacer procesos mucho más sencillos y mucho más económicos ¿cuántos aquí han utilizado UTMs? ¿UtMs? ¿solo una persona? ¿2, 3, 4? 4 bien los códigos de UTM básicamente son los códigos en los que se basó Google Analytics ¿por qué? porque Google los adquirió ya hace un par de años y empezó a interactuar con ellos cuando les mencionaba lo de la organización trifecta donde tenemos medios ganados medios pagados medios propios etcétera los UTM suelen ser muy efectivos ¿por qué? porque podemos utilizar por ejemplo un UTM source y saber si vino de Facebook el cliente si vino de Google si vino no sé mencionenme algún periódico aquí famoso el tiempo ok por ejemplo escribieron en el tiempo acerca de nuestro producto o servicio y ese URL que colocaron puede llevar un UTM source que se llame el tiempo entonces podemos entender que el usuario o el cliente vino desde esa nota que nos escribieron y entonces podemos interactuar mejor podemos saber en dónde invertir etcétera pero una una fuente también tiene diferentes campañas por ejemplo ustedes en en Facebook usan una fuente que es Facebook usan dos tres campañas y dentro de cada una de esas campañas hay tres anuncios es interesante entender de qué anuncio realmente nos está funcionando o qué anuncio realmente está vendiendo entonces tenemos UTM campaign que es para entender cuál es la campaña de la cual viene nuestro sitio web perdón nuestro cliente y tenemos un UTM medium que es para entender de qué anuncio vino ese cliente muchas veces decimos ok esta campaña está teniendo mejor rentabilidad porque de acá están saliendo los clientes hay muchos leads que estamos utilizando pero tenemos 10 anuncios de esos 10 anuncios obviamente hay algunos anuncios que funcionan mejor que otros si utilizamos el UTM medium podemos entender qué anuncio es el que más está vendiendo o el que más está captando información y en base a eso deshabilitarlos los otros y tenemos algunos que no se utilizan mucho que es UTM term y UTM content estos principalmente sirven para las personas que hacen campañas en Google ¿por qué? porque entendemos exactamente cuál fue el término a través del cual el cliente nos encontró en la búsqueda entonces muchas veces también sucede decimos Google está funcionando y tenemos 100 palabras claves si no las optimizamos entonces seguimos gastando nuestra plata en 100 palabras claves si entendemos que el usuario vino de 10 palabras claves invertimos más plata en esto tres acciones fáciles que podemos realizar con los UTMs rastrear todo sobre nuestras visitas saber concretamente de dónde provienen las visitas que tenemos y optimizar la inversión de campañas en marketing digital por ejemplo acá tengo un sitio web que se llama marketing.cristiansanchez.net si yo quiero compartirle este link a alguien o alguien lo pone directamente en la URL perdón en el buscador no sé de dónde vino realmente eso lo typeó etcétera pero si yo quiero compartir este URL en Facebook el sábado anterior estuve en un evento que se llamaba BT7 y lo que hice fue lo siguiente lo compartí en el Facebook de BT7 y a través de la fanpage de ellos entonces todas las personas que se registraron desde la fanpage de ellos yo sé que fue a través de ellos si quisiera haber puesto este URL en Google hubiera utilizado como mi fuente Google mi campaña siempre se pudo haber llamado BT7 y mi medium fue una búsqueda ¿por qué le puse una búsqueda? porque en Google también podemos utilizar campañas de display entonces si estoy ejecutando campañas de display puedo saber si vino de un display o si vino de una búsqueda y por último si vino a través de mi website generó un artículo y ¿qué fue lo que sucedió? la fuente fue mi sitio web la campaña siempre fue BT7 y el medium fue el post de esta manera puedo empezar a medir mejor ¿qué es lo que me está dando resultado? no voy a invertir en algo que solo estoy desperdiciando mi dinero por eso es que debemos aprender a medir en nuestras campañas de una forma más eficiente a través de todos nuestros canales y acá les tengo un ejemplo de una empresa de turismo ¿cuál era el problema principal? demasiado presupuesto y poca conversión la empresa estaba invirtiendo mucho dinero y realmente estaba convirtiendo poco convertir significa vender en este punto la solución integramos todo un proceso de CRM y lo integramos también a un proceso de email marketing ¿cuál fue la activación? automatizamos las campañas y utilizamos múltiples canales de promoción ¿qué es lo que conseguimos con esto también a futuro? podemos analizar qué destinos son los que el usuario principalmente quiere contratar por ejemplo si alguien nos ha contratado tres tours a diferentes playas entonces entendemos que posiblemente este usuario está más amigable con nuestras campañas que son de turismo a la playa o si queremos ir a la montaña y este usuario nos ha comprado diferentes tours a la montaña le ofrecemos tours de montaña en lugar de andar ofreciéndole todos nuestros productos a todos nuestros clientes empezamos a segmentar y agrupar y entonces le ofrecemos nuestros productos al que de verdad nos puede comprar ese producto también tenemos que aprender a identificar y también activar a los clientes correctos este es un ejemplo con una inmobiliaria y cuál era el problema ellos tenían demasiados leads por vendedor aquí en este punto muchas veces un cliente nos puede decir es que no estoy teniendo suficientes leads y la respuesta realmente sería ¿estás vendiendo o no estás vendiendo? porque acá tuvimos todo lo contrario el cliente estaba obteniendo muchísimos leads pero no estaba vendiendo absolutamente nada entonces ¿qué hacía? sus vendedores todo el tiempo estaban ocupados pero les estaba pagando por gusto porque no vendían entonces ¿cuál fue la solución? hicimos un lead scoring ¿cuántos han escuchado hablar de lead scoring? uno dos tres perfecto una herramienta que le sirve mucho para hacer lead scoring también podría ser drip.com ¿alguien ha utilizado drip? no eso sí es medio nueva ¿perdón? ¿sí? no toda la parte de email marketing y de lead scoring de drip entonces ¿qué es lo que sucede? al principio les mencionaba que podemos ir asignando notas o puntos a nuestros usuarios según las acciones que realicen en el sitio web la ventaja de drip versus otros como mailchimp como active campaign entre otros es que nos da la opción de poder taggear a nuestros usuarios y a la vez que taggeamos a nuestros usuarios también nos da la opción de irles asignando puntos entonces si un usuario se registra le podemos asignar 30 puntos y un usuario ve un artículo dos puntos los puntos dependen de nuestra estrategia no están definidos yo le voy a asignar a mi cliente una nota según como considere que es importante ese proceso por ejemplo si yo vivo de vender artículos entonces que cada usuario vea un artículo debería estar valorado como un puntaje alto si yo vendo servicios pero también tengo un blog entonces le asigno un puntaje bajo cuando vea blogs pero le asigno un puntaje alto cuando vea mis servicios entonces ustedes pueden integrar fácilmente su sitio web de WordPress para los que usan Zapier y entonces integrarlo a Drip y en base a eso empezar a entender mejor cómo funciona la parte de Lead Scoring también la otra herramienta que les mencionaba que es Segment Segment se integra fácilmente con Drip y toda la información que pasa desde nuestro sitio web se la envía a Drip para empezar a entenderla entonces ¿qué fue lo que hicimos aquí también? fue mezclar el equipo de ventas con el equipo de marketing digital esto es algo que muy pocas veces se hace ¿cuántos aquí son proveedores de marketing digital? perfecto generalmente muchas veces lo que hacemos es que damos el servicio pero a veces entender o mezclar un poco con la gente del equipo de ventas de la empresa a la que le estamos dando el servicio es súper complejo ¿por qué es complejo? primero creen que les estamos quitando el trabajo o que los estamos controlando más que tampoco es que estén alejados de la realidad pero lo que queremos hacer es que básicamente integramos los procesos y entendamos mejor qué es lo que se debe hacer no hay nadie mejor en una empresa para darnos feedback que el equipo de ventas ¿por qué? porque ellos son realmente los que saben si las personas que están comprando son las correctas por ejemplo tenemos una campaña en Facebook enfocada a personas de 20 a 30 años pero los vendedores nos dicen que están comprando solamente de 30 a 40 entonces nuestra campaña está mal debemos enfocarnos a ese público cuando interactuamos con este equipo de marketing y ventas se vuelve interesante porque se vuelve una ayuda mutua ellos nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo y nosotros los ayudamos a ellos a obtener mejores resultados ¿qué activación realizamos? automatizamos las campañas e hicimos diferentes landings estas landings funcionan desde Facebook funcionan desde Google y acá en este caso particular ¿por qué lo hicimos desde Facebook? como les decíamos cualquier usuario puede levantar el formulario en Facebook y llena la información primero porque Facebook autopopula los campos solo es para que el usuario le dé enviar y segundo es porque no le toma mayor tiempo cuando redirigimos al usuario muchas veces a una landing podemos detectar si en serio es un cliente porque se va a tomar el tiempo de llenar la información entonces ¿qué es lo que sucede? con este mismo cliente obligamos a los usuarios que quieren información a que se registren en el sitio web si un usuario no le interesa entonces no se va a registrar pero fue en este caso particular y a futuro ¿qué es lo que pretendemos hacer? un customer journey y una automatización para públicos personalizados ¿alguien ha hecho un customer journey alguna vez? solo los de la fila esto me contestan todos entonces el customer journey básicamente es irle avisando al usuario también en qué proceso está qué es lo que vamos a seguir haciendo etcétera con las inmobiliarias esto nos ha funcionado muy bien ¿por qué? porque acá hay procesos que involucran la información que pide el banco que pide la inmobiliaria si el crédito está aprobado o no está aprobado etcétera si le informamos esto al usuario entonces el usuario dice ok mi proceso va bien o si el proceso se detuvo informarle por qué se detuvo entonces el usuario de verdad siente que estamos haciendo bien las cosas por ejemplo si queremos comprar un apartamento y sabemos que va a durar seis meses el proceso y hasta el mes seis nos dicen que nuestro crédito no fue aprobado entonces nos vamos a molestar creo que hubieran habido muchas oportunidades de mejorar estos puntos si nos hubiéramos tomado el tiempo de informarle a estos clientes en qué proceso estaban un ejemplo de automatización de marketing digital para los que les interese pueden ingresar a la url que les compartí anteriormente se pueden suscribir y eventualmente les envío artículos de cómo configurar Zapier cómo configurar Segment cómo configurar Drip entre muchas otras cosas ahora quiero que se queden con esto cuánto dinero y cuánto tiempo podrían ganar si implementan herramientas de automatización de marketing digital realmente pueden ahorrarse mucho y ganar muchísimo más por último muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros estas son algunas de las herramientas cualquier cosa pueden consultarme voy a estar por acá para poder apoyarlos en lo que sea necesario y fue un gusto haber estado el día hoy con ustedes muchas gracias buenas se va a abrir la ronda de preguntas si alguno de los miembros del público desea preguntarle algo a Cristian estará abierto el micrófono ¿qué servicio de chatbots utilizas? el que les mencionaba que es ManyChat se escribe Money con Y y chat entonces ese es uno de hecho Facebook tiene su propio customer chat que también lo está lanzando hace poco pero no hace todo lo que hace ManyChat todavía entonces pueden utilizarlo muy bien dos más rapidito mkt punto CristianSanchez punto net hola yo estoy incursionando en el desarrollo web marketing digital diseñográfico tengo un equipo de trabajo en Venezuela que estamos intentando subir el nivel ¿qué nos recomiendas en ese caso que estamos comenzando con todo esto? para toda la parte de email marketing y automatización ok perfecto básicamente para la parte de marketing digital también les recomiendo empezar con las certificaciones oficiales por ejemplo de Facebook ¿por qué? porque eso siempre les va a dar cierto respaldo y algo que mucha gente no se da cuenta es que Facebook les da las recomendaciones de que CRM y que herramientas de automatización pueden utilizar cada vez que hacemos una campaña pero como no leemos muchas veces no vemos que están esas opciones y posteriormente creo que también acá en Colombia hay una plataforma que da cursos muy buenos que es Platzi como muchos de ustedes las conocen entonces que son económicos relativamente y están en español que en el caso de Venezuela muchas veces puede ser un problema con el idioma una última rapidito ya ah ok si dale como tal los códigos de seguimiento de UTM que tú manifiestas ahí como los cada para cada blog o para cada artículo o para cada enlace tienes que generar desde donde se hace todo ese seguimiento o control de cada una de esas analíticas perfecto en tu CRM por ejemplo en Hotpot Pipedrive Salesforce lo que sea tú puedes crear campos personalizados entonces creas estos campos personalizados que se llaman Source, Campaign, Medium entonces cuando las personas registran esta información en tu sitio web entonces automáticamente se guardan ojo en el caso de los que usan Wordpress si usan Contact Form 7 o cualquier otro plugin lo que pueden hacer es utilizar campos ocultos para que cuando alguien llega al sitio web esos campos ocultos se tomen de la URL y guardamos si vino de Facebook de Google o de donde sea efectivamente creo que funcionan más en landings porque en las landings el usuario llega y no hace nada más que ver los productos o servicios y dejar sus datos si lo que hacemos es enviarlo a un sitio web y empezar a que de vueltas en blogs en servicios etcétera no va a ser tan fácil ahí si vas a necesitar por ejemplo un programador que guarde esas variables en el browser y hasta que envíe los datos entonces se guarden ¿alguien más? ¿no? perfecto muchísimas gracias aplausos 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 aplausos